Una invitación muy especial para los prestadores turísticos de aquí de El Bolsón. Es una charla justamente que se va a brindar este viernes, pasado mañana, en la Casa del Bicentenario. Y para charlar un poquito sobre el tema está en línea Sofía Ceroff, responsable del área de turismo. Hola Sofía, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Samila y a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, con frío, eso sí. Sí, sí, por acá también. Bueno, está en marcha la invitación entonces para esta charla. ¿Cuál es la idea central, Sofía? Bueno, la temática es poder invitar en realidad a todo aquel que tenga una vinculación con el turista, que trabaje en algún comercio y que quiera estar por ahí empapado un poco de cuáles van a ser las promociones y cuál va a ser la oferta turística que ofrecerá el destino El Bolsón durante el invierno. Son los mismos prestadores los que van a dar la exposición y la charla, prestadores de actividades y de servicios con propuestas para el invierno y que le van a dar a informantes turísticos e informantes de montaña, pero también abierto a la comunidad y aquel que quiera ser partícipe y escuchar. Bien. Bueno, va a ser el viernes entonces a las cuatro y media de la tarde. Sí, este viernes en Casa de Bicentenario a las 16.30 horas es la cita. Sofía, ¿cómo se preparan para la temporada? Digo, pensando en que la temporada de verano ha sido bastante mala, ¿cuáles son las perspectivas para esto que ya está prácticamente en marcha? Sí, bueno, venimos hace un par de meses ya trabajando en lo que es la promoción, en las cuestiones por medios radiales, por gacetillas que van saliendo también en medios gráficos, que estaremos compartiendo por ahí con los vecinos del Bolsón en los próximos días de en dónde ha salido la publicidad y la promoción de lo que tenemos para ofrecer. Ya ahora estamos trabajando directamente en lo que es las reservas que tienen los prestadores, un poco más el trabajo interno y, bueno, con varias propuestas que está ofreciendo el Cerro Perito Moreno, pero bueno, también hay otras actividades que complementan a la oferta invernal y que es bueno saberlo y es bueno que también el turista lo tenga en cuenta para cuando planifica su viaje. La temporada en el Cerro, ¿para qué día tiene fijada la presentación oficial, digamos? Y por lo que tenemos entendido y lo que nos hemos comunicado con ellos a partir del 6 de julio, si Dios quiere y si, bueno, si el clima acompaña, sería la cita oficial, digamos, el lanzamiento oficial del comienzo de la temporada. Bien. ¿Ya hay reservas, Sofía? ¿Hay gente que está preguntando, que está consultando? Hay gente que ya está consultando sobre el Bolsón, sobre alojamientos principalmente. Hay muchas consultas que nos llegan acá a la oficina y que vamos derivando también, dependiendo de cuál es la consulta. Reservas todavía en número no podría decirte, pero sí que hay consultas, que también el Bolsón está ofreciendo tarifas que son realmente competitivas con respecto a otros centros invernales y con respecto a tarifas de alojamiento. Estamos trabajando fuertemente en una cuponera digital que no solamente se va a extender en el invierno, sino que va a durar hasta el 1 de diciembre y que también va a estar colgado como promo el Bolsón y que, bueno, que el turista va a poder acceder y cliqueando solamente ya va a tener el cupón que va a poder utilizar con su descuento. Sofía pensaba en este contexto bastante complicado donde todo ha aumentado. Si tuviéramos que hablar o comparar con respecto al alojamiento relacionado al año pasado, para esta misma época, ¿ha aumentado mucho? No, la verdad es que el esfuerzo que realizan los prestadores con respecto a las tarifas es admirable porque el aumento ha sido relativamente poco considerablemente. Solamente, y en estos casos hay muchos de los prestadores que solamente quieren sacar los costos fijos que tienen, pero seguir con el emprendimiento abierto por la situación que sucedió en el verano. El aumento que hay con respecto al año pasado ahora es entre un 20 y un 25%. Ajá. ¿Una cabaña para cuatro personas en cuánto estaría? Y hoy en día, hoy, 12 de junio, cualquier turista que acceda acá a la oficina puede ver en las tarifas exhibidas una cabaña para cuatro personas comienza en los 900 pesos. Ajá. Es muy accesible. Sí, sí. Eso, bueno, después depende de cada prestación, de la calidad y de los servicios extras que tenga cada alojamiento y la categoría también. Claro. Sofía, ¿se han habilitado nuevos alojamientos o cuáles son los requisitos? Porque lo que uno puede ver a través de las redes sociales es que permanentemente se están ofreciendo alojamientos o nuevas cabañas o para albergar a la gente. Obviamente, esto tiene que estar regulado de alguna manera por una cuestión de seguridad, básicamente, al turista que nos visita. Es muy complicado hacer el trámite, es muy costoso para habilitar nuevos alojamientos, por ejemplo. Mira, no hay un aumento significativo en la cantidad de cabañas y alojamientos que se hayan registrado durante este verano y lo que va del año. Para lo que es la habilitación, se piden ciertos requisitos en el área de comercio. No es un trámite que sea difícil de hacer, ni el costo es tan alto. Está la posibilidad también de poder sacar durante el verano como un temporal, digamos, para aquel que no trabaja durante todo el año que pueda sacar una habilitación temporal. Ah, para el solo, claro. Ajá, solo para el invierno. Claro, y que sirve por dos años, después sí tienen que hacer los papeles para habilitarlos durante todo el año. Y después, lo que tienen que hacer complementariamente, que esto es algo que nosotros tratamos de que se instaure porque pasan muchos casos de gente que ya hizo su habilitación comercial, tienen que hacer la habilitación turística, que es complementaria a esta habilitación comercial, donde es un trámite en forma gratuita que se hace en la Delegación de Turismo de aquí del Bolsón, y donde son similares los pedidos que se realizan. Pero esto permite también tener a la provincia una fiscalización, un control, una seguridad, y la promoción también turística a nivel provincial. Así que, bueno, que se tengan en cuenta por ahí aquel oyente que está escuchando y que tiene su cabaña habilitada comercialmente por la municipalidad, que podría hacer el trámite, y que es un deber que tienen también de hacer el trámite de la habilitación turística. Bien. Sofía, buenos días. Matías de Jesús, te saluda. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien. En cuanto a la promoción de las actividades turísticas aquí en el Bolsón, ¿cómo lo está encarando ya a nivel municipal, digamos? ¿Dónde se está apuntando? ¿En redes, a través de publicaciones físicas, gráficas? ¿Dónde está apuntando justamente el municipio para promover la actividad turística aquí en el Bolsón? Bueno, nosotros durante todos estos meses lo que hemos hecho es ya tenemos una red de contactos de radios que hay en lo que es toda la costa chubutense y en Buenos Aires. Hemos salido por medios radiales contando las propuestas. Tenemos manejo de Facebook, de Instagram, que todos los días estamos subiendo contenido con promociones, pidiéndoles también a los prestadores que nos envíen esta información porque nosotros vivimos del contenido que nos puedan hacer las prestaciones de servicios que están habilitadas. Así que por allí también subimos. Muchas de las consultas que nos llegan sobre el invierno y sobre precios es a través de estas redes de Instagram y de Facebook. Y después trabajamos durante el verano en un plan de contingencia con una agencia de publicidad que durante estos meses también nos están ayudando y estamos trabajando en notas color que van saliendo y que van tomando distintos medios gráficos. Por eso hoy les decía hace un ratito atrás que vamos a intentar hacer un clipping juntando todos estos medios gráficos en donde hemos salido para poder mostrarle al vecino del Bolsón porque muchas veces pasa que salimos hacia afuera contando, mostrando las tarifas, contando lo lindo que tiene el Bolsón para ofrecer en cuanto a sus productos turísticos, pero en la gente de acá por ahí no se nota y queda esa duda de si está promocionando o no se está promocionando. Así que la idea es poder juntar todo esto y mandárselo a los vecinos para que estén al tanto. Sofía, uno de los reclamos el año pasado que más recibimos, y además lo podíamos ver nosotros también aquí, los restaurantes, las casas de comida no tienen tarjetas, ni tarjeta de crédito ni tarjeta de débito en muchos casos. ¿Esto se solucionó, se le buscó la forma, la vuelta para que el turista tenga esta posibilidad? Porque lo concreto es que todos nos manejamos con tarjeta de crédito cuando vamos a vacacionar a otros lugares. Sí, es algo que se tiene súper en cuenta, que en realidad por ley no corresponde al área nuestra, porque nosotros somos más que nada promoción, pero sí corresponde por el contacto con el prestador, el recalcarle esto, que el turista hoy en día se maneja con tarjetas. Se ha aumentado muchísimo, digamos, la tarjeta se está usando en un montón de lugares más, que por ahí el problema del año pasado ha disminuido y se nota en el turista que ya no tiene esa queja perdida, permanentemente. Y bueno, y es una obligación que tiene el comerciante, cualquier comerciante, de tener su postnet obligatorio. Así que es una cuestión por ahí de inspectoría y nosotros sí asesorar al prestador, como siempre lo hacemos, de poder ayudar y facilitarle al turista una vez que llega al destino, que sea de la forma más práctica posible para utilizar su gasto. Claro, claro. Bueno, así que repetir la información de esta actividad que va a haber el viernes, la idea es que todos aquellos que tienen relación de alguna manera con el turismo, vayan a la charla justamente porque, bueno, participar de este contacto directo entre todos los prestadores y mejorar un poco la calidad del servicio, que es fundamental si queremos que nos vuelvan a visitar los turistas. Exactamente. Y por ahí, más allá de que tengan o no un contacto directo con el turista, todo aquel que quiera ir a escuchar, porque realmente somos una ciudad turística, tenemos que ser todos partícipes y anfitriones turísticos, y bueno, y tener por ahí una perspectiva un poco más amplia de qué tenemos en el invierno, en el bolsón, más allá del producto nieve, es interesante para que puedan acercarse, escuchar, participar y, bueno, y consultar en caso de que lo necesiten. ¿El lanzamiento de nuestra temporada, Sofía, va a ser el mismo día del cerro o se va a hacer por separado? No, la idea es que se haga junto. Lo que sí aprovecho también para contar es que el día 25 vamos a estar en Buenos Aires, acompañando a la provincia en el lanzamiento de temporada de invierno de la provincia de Río Negro, como todos los años, y ahí también iremos con las propuestas. Con esta agencia de publicidad ya estamos trabajando en una agenda para poder participar en radios de Buenos Aires, contando también un poquito de la propuesta del invierno. Bien, volveremos a contactarnos. Entonces, gracias, Sofía, por habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Hasta cualquier momento. Chao, chao. Bueno, la invitación, viernes 14 de junio, entonces, a las 4 y media de la tarde, en la Casa del Bicentenario, la invitación para todos aquellos que quieran participar. La charla la van a brindar los propios prestadores, aquellos que prestan servicios, actividades, para promocionar esta temporada de invierno 2019, que ya prácticamente tenemos encima.